¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Lo que hacemos en estos casos es turnarla directamente a la Procuraduría, quien es que investiga los delitos, sobre todo porque la persona del Deportivo Potosino no es autoridad para los efectos nuestros y en todo caso es un asunto, lo consideramos así entre particulares, que no quiere decir que no se violentaron los derechos de alguna de las personas, pero lo tornaremos a la Procuraduría y desde aquí le daremos seguimiento al caso. Cuando vienen aquí con nosotros sobre el mismo turno que nosotros les pasamos a la autoridad y a veces es la misma autoridad la que nos informa sobre el avance del trámite del caso, cuando nosotros lo enviamos a veces la autoridad nos dice ya integramos el asunto y ya ejercitamos la acción penal o ya solucionamos el caso. Ellos mismos nos informan o bien nosotros cuando ya lo enviamos después de cierto tiempo o mes a mes le estamos dando un avance sobre el seguimiento del asunto. ¡Gracias!